En la línea telefónica, el gran David Bisbal, querido David. Javier, ¿qué pasa? Te mando un abrazo fuerte. Otro para ti, bueno, varios, querido. Me da mucho gusto poder platicar contigo el día de hoy. Qué bien, pues yo también. Me alegro muchísimo, de verdad, que es un día importante y siempre me da mucha alegría saludarte. Igualmente, David. Y a todo tu equipo, la verdad. Gracias, querido. De verdad, sabes que aquí se te aprecia, se te aprecia y mucho. Perfecto. Oye, antes de comenzar con el tema que nos compete el día de hoy, ¿cuándo vienes a México? Voy a ir dentro de poco. Yo creo que voy a estar ahí en mayo. Es muy probable. En mayo. Vas a tener presentación. Pero no estoy seguro todavía, porque sé que después de las pedas, que es los premios Billboard, de repente hay una posibilidad. Pero no lo sé todavía. O sea, pero no vienes a presentarte, ¿no? Todavía no tienes presentaciones programadas. Presentarme no. Presentarme seguramente será a finales de año, pero todavía no lo hemos publicado. Bueno, pues ojalá, ojalá, ojalá que te vea pronto, además, ¿eh? Ya estaremos platicando de eso más adelante. ¿Dónde te encuentras ahorita? Me lo hace muy bien. ¿En tu tierra? Estoy en Madrid, en el centro de Madrid. Y ole, qué bonito es Madrid. Caray. Sí, qué bonito, la verdad que sí. Oye, el motivo de nuestra llamada del día de hoy es para conversar acerca de este sencillo que estás dando a conocer junto con Sebastián Yatra, ¿cierto? Sí, estoy muy contento, Javier. Platícame. Con esa colaboración. ¿Por qué? Porque resulta que de nuevo he vuelto a la rumba flamenca latina. Ten en cuenta que mis primeros discos estaban llenos de esas canciones. ¿Entiendes? Desde que llora de las penas, desde cómo olvidar. Todo ese tipo de rumbas ya las tenía en mi carrera. Pero ahora, de una forma muy orgánica, he vuelto a ponerla. Entonces, cuando recibí esta canción, a partir de hoy, sabía que de nuevo la iba a revestir con ese sonido, con esa guitarra flamenca. Pero también con ese beat y con ese ritmo actual que hoy día predomina nuestras emisoras de radio, nuestros streaming. Y acompañado por un gran compañero como lo es Sebastián Yatra, al final hemos conseguido que la raíz latina de todos los países esté presente en esta canción. Porque tiene mucho que ver también con la cumbia. Todo viene de la rumba. Y es por eso que me encanta. Oye, ¿ya conocías a Sebastián? Ya lo conocí. Lo conocí concretamente en julio del año pasado en el Festival Latino de Londres en el O2 Avina. Que ahí cantamos juntos. Bueno, no cantamos juntos. Fue un festival donde se presentó Juanes, Juan Luis Guerra, Sebastián y yo. Entonces ahí lo conocí. Y te lo juro, ayer conocí a un chico que estaba bien, a mucho éxito, pero muy sencillo. Y me mostró su admiración desde el primer momento. Hombre, Vidal, que para mí es un maestro, me dijo. Y en ese momento nos hicimos muy amigos. Y cuando recibí este tema, me dijeron, no, no, que me tiene que acompañar un gran artista. Y no dudé en llamar a Sebastián, porque pues tener ese éxito, pero al mismo tiempo guardar la esencia, tener los pies en el suelo, es difícil hoy día encontrar eso. Y él lo tiene. Y por eso no dudé. Bueno, pero pues es que si lo tienes tú, ¿cómo no lo va a tener él? Era imposible que convivieran. Tú siempre te has mantenido así, pese al éxito que has obtenido, David, con los pies en la tierra. Y creo que eso al final también ha resultado muy positivo en tu carrera. ¿Has encontrado en la sencillez un arma poderosa para dirigirte a tu público a través de tu música? Pues yo pienso que lo más importante, amigo Javier, es no olvidarse nunca de donde uno viene. De su tierra, Almería, de la orquesta de expresiones, de cómo no, de los inicios con Operación Triunfo, de los primeros países que pude visitar, de todas las emisoras que he ido visitando, todos los festivales de radio, o sea, poco a poco. Y es importante siempre quedarte con todo eso para que sientas el esfuerzo real de todo lo que has supuesto, porque esto es una carrera al final de fondo muy fuerte, que hay que aguantar. Es de resistencia, no de velocidad. Oye, hablando de los países que visitaste en los inicios de tu carrera, México tiene un lugar importante para ti, ¿cierto? Muy importante. Bueno, bueno, pero muy importante, no te puedo imaginar. Mira, yo creo que México ha sido el país donde más colaboraciones artísticas he tenido. Nunca, jamás. Pero con artistas muy importantes, desde Alicia Villarreal, pasando por Pedro Fernández, pasando por Juan Gabriel, con Alejandro Fernández también en sus conciertos, con Espino Zapata, con Cristian Nodal, con, bueno, bueno, una larga lista, ¿eh? Así es. Y sabes que, pues aquí en México te queremos como si... Y sobre todo eso, mezclando los géneros, de cumbia, de mariachi, de regional mexicano, de pop, o sea, con papi Cantú también. Así es. No sé, o sea, ¿qué te puedo decir? Y ni hablar del tequila, ¿no? Que siento muy mío. Ni hablar del tequila. Bueno, mira, te lo juro que el tequila más rico que he tomado yo nunca, que yo no suelo beber, me invitó mi amigo Pepe Aguilar. Ya me imagino. Te vas a tomar este tequila cuando coincidimos en la apuesta a un programa de televisión. Dice, ¿te vas a tomar este tequila? Digo, Pepe, que no me voy a tomar un tequila, que yo me tomo una cerveza y ya estoy mal. Que te lo tomes. Y cuando me lo tomé, vi que no, que no me siento mal. Dice, pues claro, que este es el bueno, me dijo. Es muy... Acabo de coincidir con él en Los Ángeles. Sí, tipazo, Pepe Aguilar, como tú. Como tú. Pepe, qué buena representación mexicana que tenéis ahí. Sí, sin duda. Oye, háblame del video, lo filmaron en Miami, ¿verdad? Pues sí, mira, lo hemos filmado en Miami y en ese video hemos trabajado también con unos chicos que han tenido unos videos muy fuertes también con otros grandes artistas. Son los chicos de 36 grados. La verdad que lo que más me ha gustado del video ha sido la iluminación, los colores que han sacado, la elegancia que hemos querido mostrar de ese Miami glamuroso, respetuoso, elegante. Eso es con lo que yo me quedo del video. Con Sebastián ha sido muy fácil trabajar porque, aunque estuvimos hasta alta hora de la noche trabajando, pero fue muy fácil porque, bueno, es un chico lleno de energía y al final el resultado también ha sido muy positivo. Sensacional. Oye, dime, ¿esta canción forma parte de qué? ¿Es de un nuevo material discográfico o es un trabajo independiente, un sencillo independiente que sacaron así? Pues mira, ahora mismo es un sencillo, pero la idea, Javier, es recopilar varios sencillos hasta completar un álbum. Esa es mi intención. Los álbumes no se pueden perder por encima de que sí es verdad que estamos en un single market. De eso está clarísimo. Pero al final se trata de recopilar esas canciones para conseguir un disco en el cual estarán presentes estas canciones. Entonces esta digamos que es la punta del iceberg. Exactamente, es la primera de varias que van a salir antes de sacar un disco. ¿Cuándo tienes pensado sacar ese disco? Pues ojalá que pronto. Pero sí me gustaría tener una serie de canciones antes, entre dos o tres canciones para poder completar todo el álbum entero. ¿Pero ya tienes grabadas las canciones? Te lo pregunto porque... No, varias grabadas. Ya hay varias grabadas. Tengo varias a las puertas, a las puertas de salir porque a mí me gusta hacer, me gusta tener las cosas listas, lo que puedo venir después de. Y entonces tengo ahí varias canciones a las puertas y todo esto es trabajar en equipo. Pero ya sabes, tú creas un contenido, pero al final todo, 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 todo se comunica con el equipo. ¿Vienen más colaboraciones en este disco, David? Aparte de la de Sebastián Yatra. Estamos buscando alguna otra colaboración, sí. Pero bueno, es que no es sencillo. No es sencillo porque ahora lo que más se hacen son colaboraciones y es complicado. Pero ya te digo, ahora mismo tengo toda la carne puesta en el asador en este tema a partir de hoy. Solamente deseo que pase el tiempo para poder presentarla cuanto antes sea posible en vivo y en directo que ya sabes tú, Javier, que para eso hacemos las canciones, para compartirlas en directo. Y que es lo tuyo, además. Oye, pero esta es la carta de presentación de lo que va a ser este sencillo, me refiero. ¿No? ¿Es la carta de presentación de lo que va a ser tu próximo disco? O sea, ¿viene un disco con mucha rumba, como tú dices? Puede ser que la esencia más latina esté presente, pero sin dejar la balada de lado. Porque para mí es muy importante. A mí, gracias a Dios, siempre me ha gustado tanto las canciones rápidas para bailar, pero también esas baladas han estado muy presentes y es para seguir anestando. Van a seguir instando. Muy bien. Entonces probablemente ya llegues aquí a México con Disco Bajo la Manga. Es posible, es posible. Y me da mucha alegría. Ahora que lo has dicho, suena bien. Ya te estoy organizando la agenda, discúlpame, David. No, sí, Javier, lo que tienes que venir a un concierto. El día que me grites. Porque el último que vimos en el Auditorio Nacional estuvo muy bonito y, no sé, me encanta. Es que sé que te levantas muy temprano por la mañana porque los que trabajáis en la radio, os levantáis. No han puesto ni las calles ni las luces de la farola todavía. Pero te tienes que venir a uno. Pero sabes que para mí sería... Te lo tienes que prometer algún día. No, no, no. Te lo prometo ahora mismo. Para mí sería un placer aplaudirte en cualquiera de tus conciertos. Y es aquí en mi país mucho mejor, querido David. Te mando un abrazo hasta Madrid. Tómate una horchata de... Una horchata de chufa para mí. Un plato de jamón. Un plato de jamón. Oye, pues tú comete unos tacos al pastor, por favor, de mi parte. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Ya está? No, no. De desayunar unos huevos divorciados, por favor. Bueno, me los pido ahorita y me los como a tu salud. Y una rachera. Una rachera con patatas. Bueno, entonces también, aparte de la horchata, échate un jamoncito de jabugo, por favor, también a mi salud. Venga, pues te lo voy a mandar envasado al vacío. Bueno, ya está. Lo espero con ansia. Te abrazo. Sabes que estamos hablando de... ¿De qué tal, Javier? ¿Cómo te ves el día? Yo no te puedo mandar los huevos, pero este... No, eso sí que no. Pero me mandan la falsa. Esa sí, pero te los invito cuando vengas para acá, para México, David. ¿Te parece? Venga, te mando un abrazo. Recibe otro con cariño. Igualmente, David. Saludos. Hasta luego, amigo. Cuídate. Es el gran David Bisbal, señoras y señores. No, 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 no ¡Gracias!